La cancelación de la tenencia vehicular en Morelos a partir del 2012 no incluye eximir del pago a los contribuyentes morosos, aclaró el secretario Óscar Sergio Hernández Benítez y advirtió que serán obligados a pagar sus adeudos. La iniciativa de ley que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado para cancelar el pago de la tenencia vehicular contempla este beneficio para todos los contribuyentes, clarificó en entrevista al encargado de la política interna debido a que durante el anuncio del gobernador Antonio Adame Castillo no especificó algunos aspectos, sobre ello que esta medida no excluirá del pago a quienes tienen retraso en el cumplimiento de ese impuesto y refirió que todos los morosos deberán de ponerse al corriente con los pagos pendientes. El funcionario estatal fue honesto y admitió que a la fecha no se cuenta con la estrategia adecuada para obligar a quienes por años se han endeudado a cumplir con esta obligación, pero dijo buscará en coordinación con el Poder Legislativo se encuentra la fórmula. También mencionó que la administración que encabeza Adame Castillo confía en que los legisladores locales aprobarán sin problema esta propuesta y en breve se concentrarán para legislar y crear mecanismos para que se puedan recuperar los 400 millones de pesos que se recaudan por el pago de tenencia. Para Noticieros El Regional informó Estrella Pedrosa. Estrella Pedrosa ori